Ayer comenzaban las obras de asfaltado de diferentes calles de nuestra localidad. Con una inversión de 200.000 euros se abordará el asfaltado de 12 calles, algunas de ellas completas y otras en algunos tramos. La Policía Local ha pedido a los ciudadanos que no aparquen en estas calles para facilitar los trabajos y desde el Ayuntamiento anuncian que en los próximos días nos podremos encontrar con máquinas en diferentes puntos de Villafranca para poder abordar estos trabajos. Se pide disculpas y comprensión a los vecinos de las calles afectadas y también a las personas que circulen por ellas porque habrá calles que estén cortadas. Las calles y el calendario de los trabajos es el siguiente. El 22 y el 23 de abril se llevará a cabo el asfaltado de las calles Felipe Trigo, 8 de marzo, Alzada y Vasco de Gama. El 23 y 24 de marzo será el turno para las calles Sagasta y Sevilla. El 24 y el 25 de abril se asfaltarán San Antonio, Muñoz Torrero, Ruiz Orrilla y Travesía General Solar y Báñez. Y por último el 25 y 26 de abril las calles Moreno Neto, Bailén y Avenida de la Guardia Civil. No obstante, nos anuncian desde el Ayuntamiento que debido a las inclemencias meteorológicas el calendario previsto de actuaciones puede variar.